Me llamo Mariana y voy a leeros mi relato. Fracaso escolar. Ese día me estaba engañando a mí misma. No sabía si era porque no quería asimilarlo o porque no me lo esperaba. Ese día no importa. Recuerdo que a distante de aquel día que me marcó para siempre, un cúmulo de emociones que no puede sobrellevar, y exploté. Iluso de mí, creía que como en los demás años se había promocionado en tercera de la ESO, iba a ser igual. Me tuve que chocar contra realidad para darme cuenta de que iba a costa abajo y sin frenos. Lloré con mi vida llorado, y no quería dar lástima, ni mucho menos. Ahora me produce cierta gracia como recién entre el problema. Cuando hay un millón de cosas peores. Y no es algo que te tengas que sentir orgullosa, pero mucho menos avergonzarte. Tardé mucho en superar este paso, y no me gustaba del tema, incluso mentía. Y no os voy a mentir. Y no os voy a mentir que no os agradaba repetir. Y me sentía impotente, que todo lo que yo tenía planeado se derrumbaba. Mis expectativas, mi futuro... Lo que más me molesta es que la gente te encasilla con la etiqueta de repetidora y creen que eres medio que los estudios. Y yo no me considero una chica matriculada, no, obviamente. Pero muchísimo menos una tonta. Que por haber tenido un año bastante malo... Sí, que la admito. No significa que mi vida se vaya a pique. Están las típicas preguntas de... ¿Qué van a pensar de mí? ¿Mis padres están decepcionados? Esas preguntas tan absurdas me las quité de mi cabeza enseguida. Y repetir es un cambio duro que para mí, pues como persona, me hizo madurar. Y claro que algunas veces me he parado a pensar... Sí, a ver. Ahora mismo que estuviera haciendo así, no hubiera repetido. Y mi forma de ser sería igual. Intento notármelo como un año perdido. Ya que si no... Hace mucho que hubiera tirado la toalla. En todas estas situaciones, incluso en las malas, hay que seca del lado positivo. Y es que he podido darme cuenta de que tengo que organizar más, quitarme la vergüenza y que sobre todo he conocido a gente en mi vida que no hubiera creído conocer. Hay que tener una mente abierta y saber relacionarte con todo el mundo. Incluso la gente que te cae mal. En conclusión. Que cuando algo te vaya mal, que sepas que todo pasa. Que puede que dur un día, un mes o un año, pero que todo pasa. Y hay que saber afrontarlo, porque si no te estancas. Es fuerte y da lo mejor de ti mismo.